Música Una industria que su materia prima son las ideas y las conexiones Entera de que funciona y que no en Salta, en Ríos, en San Luis, en Misiones Ya sea para mirar, para comprar, para aprender también Detrás de todo lo que es cultura, una industria La acción del gobierno es fundamental para que eso circule y se haga visible Que las industrias culturales sigan estando siempre cerca del público, que es lo fundamental Bienvenida a esta iniciativa y mil gracias por la invitación Gracias por ver el video